Hoy día de hoy hemos tenido una exitosa operación policial en la cual intervinieron varias unidades policiales intervino el Departamento de Patriaje Motorizado con el Departamento de Inteligencia de la División Policial Huacho y efectivamente se capturó a dos personas, a dos personas que se encontraban a bordo de un vehículo mototaxi a inmediaciones cerca al restaurante Pascuale, muy cerca al óvalo de Huacho también Coronel, ¿se podría encontrar un croquis en mano de estos sujetos? Sí, al parecer estas personas serían unos presuntos extorsionadores en poder de uno de ellos, el pasajero de este mototaxi, se le halló un croquis un croquis con dirección de un centro educativo y cuatro petardos de artefactos pirotécnicos ¿Son estos, se puede decir, ratablando? Sí, estos son los artefactos pirotécnicos que paran utilizando para tratar de extorsionar a los empresarios o a las personas de bien ¿No tiene antecedentes policiales esto? Estamos en proceso de identificación plena de estas personas uno de ellos responde al nombre de Carlos Hugo Salvador Grados, 38 años, alias El Cuervo que es el pasajero a quien se le encontró los petardos de artefacto explosivo, de pirotécnico y Guillermo William Mundo, 8 a 36 años, que era el conductor del mototaxi ellos fueron intervenidos cerca a las 19 horas cerca al restaurante Pascuale Coronel, ¿se puede decir que estos sujetos son los que venían de repente extorsionando a algunos empresarios aquí en la zona? Sí, estamos en proceso de identificación en toda la investigación, en la modalidad porque muchos han estado utilizando estos artefactos pirotécnicos para amedrentar a la gente y proceder a extorsionarlos con esto creo que estamos cortando una vez más las extorsiones que se vienen haciendo a los empresarios Coronel, esta vez el punto era un centro educativo Sí, tenemos los croquis de un centro educativo, posteriormente vamos a comunicar a los agraviados para ver si reconocen el lugar y ponerlos en alerta y preguntarles a ver si habían sido objeto de algún tipo de extorsión ¿Con el colegio de croceto qué sigue ahora? Ya se comunicó al representante del Ministerio Público, ya está en camino, se está haciendo todas las investigaciones esperamos llegar hasta todos los responsables porque esto no solamente depende de una sola persona, de un grupo, sino de toda una organización criminal sabemos que las órdenes las reciben de los penales ¿Por qué? De los penales a veces hacen las llamadas extorsivas y como no acceden a sus peticiones, es que les colocan una carga de estos pirotécnicos Coronel, ¿también de repente se puede ya saber quién es que abastece de estos pirotécnicos, esos sujetos? Sí, estamos haciendo las investigaciones del caso estamos coordinando con las personas que preparan estos pirotécnicos lamentablemente se nos viene la campaña navideña y estos se van a vender a granel entonces vamos a ejercer un estricto control para que esto no se pueda expandir así a cualquier persona Coronel, ¿este ha sido un trabajo de investigación de día que han estado atrás de estos sujetos? Sí, este es un trabajo de inteligencia que lo hemos estado trabajando hace varias semanas está dando sus frutos y así estamos continuando tenemos varios trabajos pendientes que muy pronto también van a dar sus frutos vamos a darle la tranquilidad del pueblo huachano para que puedan pasar una felices Navidad ¿Qué decirle a la población? Porque usted manifestaba en varias entrevistas que quería darle la tranquilidad La idea es eso, nosotros los policías estamos predispuestos y estamos en la capacidad de poder reaccionar inmediatamente ante cualquier eventualidad solo les pedimos a los empresarios y a las personas que están siendo extorsionadas que nos comuniquen, que pongan su denuncia y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo tenemos un equipo de inteligencia anti-extorsiones que está trabajando de manera silenciosa pero que está dando fruto a sus trabajos Ahora, coronel, pedirle a la fiscalía, al Poder Judicial que también investiguen y logren llegar al penal a estos sujetos Sí, a la fiscalía, al Ministerio Público va a hacer su trabajo yo ahorita acabo de coordinar con el representante del Ministerio Público solamente queda que ellos hagan su trabajo como debe ser hemos capturado a dos presuntos extorsionadores no esperemos que todavía se cometa la extorsión o no esperemos que haya una explosión de un aparato pilot técnico como para tomar acciones estas son las labores previas que ellos realizan para hacer la extorsión Ok, bueno, gracias Gracias